¿Te gustaría mostrar tu marca? ¿Te gustaría ser visible realmente en Internet con estrategias efectivas? ¿Con estrategias que te ayuden a captar clientes calificados? Si quieres aprender a desarrollar campañas efectivas, exitosas, claro, con todo lo experiencial que significa hacer publicidad en redes sociales. ¿Qué significa experiencial? ¿Qué hay que hacer pruebas? ¿Qué tienes que aprender? Que si la medición está dando un resultado, tú necesitas saber qué significa. ¿Para qué? Para tomar acción, para hacer cambios, para hacer pruebas y volver a intentar y seguir. Tú puedes delegar la publicidad, tú puedes delegar el marketing, tú puedes delegar las ventas, pero lo que no puedes delegar es la estrategia. Lo que no puedes delegar es el conocimiento de tu cliente. En mi programa desarrollo una estratégica forma de crear campañas que tienen una secuencia inteligente para que tus clientes tengan un conocimiento de tu marca, un conocimiento de tu producto y luego vivan una gran experiencia al adquirirlo contigo. Te invito a agregarte a nuestro programa desde cero, donde te voy a enseñar cómo ser visible en redes sociales, cómo hacer pautas en diferentes fases que te permitan llevar a tu cliente en un proceso inteligente para que luego llegue a tu embudo de marketing y finalmente puedas cerrar en una venta. ¿Qué incluye tu programa de marketing digital? ¿Hazlo tú mismo? Automatización de WhatsApp desde cero para vender más. Creación de anuncios en Facebook e Instagram para un flujo ilimitado de clientes. Posicionamiento en Google tanto pago como gratis. Desarrollo de habilidades con inteligencia artificial que ya forma parte de tu día a día. Desarrollarás listas de clientes sin saber de programación. Afílate ya e inicia desde cero a hacerlo tú mismo. Dale clic y continuemos el proceso de compra. Te espero adentro. Nos vemos en el Zoom.